5 tips psicológicos para negociar mejor, para negociar con éxito. Estos tips psicológicos te van a ayudar y ayudan a cualquier persona a justamente lograr esa negociación donde estamos y nos sentimos cómodos. ¿Y por qué quiero que llegues ahí? Para que tengas una mejor implementación. Es clave tener una buena implementación. Y el gran problema es que la gente está ahorcada y no tiene la posibilidad de implementar bien porque ya dio todo. Y ya no le conviene. La alternativa de ellos era no tan buena pero ahora estamos en un problema que no nos conviene. Entonces, fundamental, un tip que te quiero dar es trabajar de forma tal de convencer a la otra persona de que el tiempo se acaba. Y sí, me escuchaste bien, es simple. Pero mucha gente, ese es un tip psicológico que si yo no le hago entender al otro de que el tiempo se va a acabar, de que no vamos a poder seguir haciendo esto, que no vamos a poder hacer el otro, hay gente que sigue, 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 sigue y no se da cuenta de la importancia de discutir los puntos. Baja acá. Hay una hoja, en esta hoja están las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse antes de ir a una mesa. Y ha sido bajada más de 180 mil veces. Pero tenemos que convencer, tenemos que ir a una negociación en forma clara de que hay algo, hay una limitación. Los recursos son limitados. Nadie tiene recursos ilimitados. Entonces, tenemos que convencer que eso signifique algo. Te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo en todo. Entonces, ¿para qué? Para poder focalizar la negociación, focalízate en los puntos importantes. Focalízate en lo que querés lograr. Y el segundo punto que te voy a dar es, te vas a reír, pero toma café o toma cafeína. Manténete despierto. Lo peor que puedes hacer, decime si no, lo peor que puedes hacer es estar negociando con alguien que está dormido, que no entiende, que no le interesa y que le cuesta arrancar. En toda negociación, la emoción, el tono de voz, la postura corporal va a ayudar muchísimo, va a ayudar a todos. Entonces, busca, trabaja de forma tal de que puedas lograr eso. Podas lograr que la gente no solo te entienda, sino te escuche y comparta esa conexión con vos. Conecta y, por eso te digo, toma café, mostra. Si no tomas café, bueno, toma agua, hace ejercicio, toma tu té, hace lo que tengas que hacer. En mi libro, Nunca temas negociar. Te quiero mostrar, este libro lo puedes conseguir en Amazon. Acá, los tres primeros capítulos hablo del mindset. El mindset que tenemos que tener, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que pensar para ir en esto. Y estos son trucos psicológicos para vos, no para ir a hacer trampas ni nada. No, son trucos psicológicos para que estés psicológicamente bien presente y que tengas la energía importante para lograr lo que tu familia se merece, lo que tú te estás mereciendo, lo que tu empresa se merece. Y tenemos que ir, tenemos que pensar en eso. Entonces, no te olvides, el tiempo se acaba. Y acuérdate, tomar café, ¿no? Pero cuando tomes café, yo quiero que psicológicamente te prepares, respires, estés con esa energía. Tercer punto es, comienza primero con tus argumentos, los argumentos buenos. Los buenos argumentos son los que van a triunfar. Pero fundamentalmente, cuando el buen argumento viene acompañado de una pregunta poderosa. Entonces, no pierdas un buen argumento, cuando das un buen argumento, cuando trabajaste en algo, donde estás exponiendo, no pierdas esa gran oportunidad de hacer una pregunta. Hacer una pregunta fuertísima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando un argumento y hacemos una pregunta que nos conecta, que demostramos empatía, que estamos trabajando con la contraparte, lo que estamos haciendo es inyectando confianza, inyectando profesionalidad, inyectando de tal forma de que el otro se da cuenta de que estamos serios, de que estamos trabajando y que fundamentalmente, te vas a dar cuenta a dónde llego, es que estoy logrando empatizar con vos. No hay nada mejor en una negociación que alguien te haga preguntas. ¿Por qué? Porque, por lo general, los malos negociadores van a hablar. Van y quieren hablar todo y quieren monopolizar la palabra y quieren mostrar los gráficos de Excel y quieren mostrar su PowerPoint y quieren mostrar todo, quieren mostrar todo. Y eso aburre, te aturde, no te da ese poder de ver, bueno, nosotros acá tenemos algo mucho mejor que podemos lograr. Entonces, siempre trata de lograr algo mejor. No solo lo que está en la mesa, sino que haya sinergia entre las partes. Y para eso, comenzamos primero con buenos argumentos, pero no nos quedemos ahí. Trabajemos del argumento, trabajemos con buenas preguntas. Trabajemos con preguntas que no solo ve al otro que tenés empatía para con ellos, que querés comprenderlos a ellos. Porque, me dicen, ¿cómo logro empatía? Y bueno, con preguntas. ¿Cómo logro ser más empático? Con preguntas. Pero no cualquier pregunta. Cualquier pregunta da cualquier respuesta, da cualquier información. Eso es para estúpidos. Aquí estamos hablando de gente que está, como vos que estás negociando, que tenés que resolver temas importantísimos para tu vida. Entonces, busca hacer preguntas que realmente nos den información, donde esa información esté generando y nos esté ayudando a obtener mejores resultados. Sin estar focalizado en los resultados. No te olvides, siempre tengo que estar focalizado en el proceso. El proceso es lo que da buenos resultados. Focalizarme en el resultado de ansiedad, da cualquier cosa menos un buen resultado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pensando en cómo yo puedo seguir el proceso. Cómo yo puedo entender a la contraparte. ¿O no? No es lo más importante que tenemos que hacer, comprender a la contraparte. Es lo más importante. Comprender. Una vez que yo comprendo, planeo. Hago la planificación. Estudio cómo yo puedo con lo que yo tengo. Con lo que yo traigo para dar. Cómo yo puedo hacer un buen acuerdo. Yo soy responsable del ganar-ganar, no el otro. Las mejores negociaciones son cuando nosotros somos los responsables de obtener ese ganar-ganar. Y de ahí que voy. Voy justamente a lograr un cierre. Ese cierre, donde ese cierre me facilite. Pensá en esto. Me facilite la implementación. Ese cierre me facilite que ambos tengamos y estemos contentos para seguir trabajando juntos. Si yo me olvido, si yo no proceso eso, ¿qué es lo que hago? Llego un momento en donde no estoy logrando lo que realmente yo quiero lograr. Por eso, nunca te olvides de que tenés que pensar en ese. El cierre tiene que estar y tenemos que trabajar para que ese cierre tenga esa posibilidad de generar sinergia en la implementación. No solo en eso. Entonces, estos tips psicológicos nos ayudan muchísimo. Y la gente cree que tips psicológicos es para hacer un truco al otro. No, para nada. Está en vos. Está en vos. Mentalmente, el mindset, tenemos que tenerlo. Suscribite al canal nuestro. Todos los días sacamos un video. Te sale. Suscribite, que te avisen. Y, fundamentalmente, busque el libro. No deja de negociar en base a pensar en resultados. Empeza a negociar pensando en tu proceso. Seguí. Estudié. Este proceso está implementado hace más de 10 años. Te va a hacer entender. Es la empática historia persuasiva. Lo puedes buscar en otro video. Empática historia persuasiva. Pero déjame entender estos otros dos puntos que son importantísimos. Fíjate. Inicia la negociación en un alza. Tiene un efecto fundamental que pongamos en nuestra negociación. Si yo quiero dar una oferta, da una oferta alta. Porque para bajar siempre hay tiempo. Y no quiero ser con esto egoísta. No quiero demostrar o trabajar. Pero ayuda muchísimo cuando el alta, cuando nosotros estamos implementando todas estas cosas. Es que iniciemos desde arriba para poder ir bajando. Para que tengamos espacio para bajar. Lo peor que nos puede pasar es que cuando la contraparte nos está pidiendo. Pero psicológicamente ellos quieren ver esa reacción. Quieren ver que nosotros estamos dispuestos a dar. Estamos dispuestos a trabajar con ellos. A coordinar. A ver esfuerzos. Y yo empecé tan debajo. Y no tengo nada. No tengo recursos. No tengo esto. No tengo lo otro. Y me pongo. Lo único que hago es. Oh no, porque yo te di demasiado al principio. Y bueno, yo mismo arruiné la negociación. Y eso pasa. Pasa más de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque hay gente que va con ansiedad. Y se focaliza en los resultados. Y cree que dando la mejor, mejor de las mejores ofertas. El punto básico, básico, básico. Y la gente por ahí lo que quiere es un buen acuerdo. Un buen acuerdo para hacer cosas juntos. Para trabajar juntos. Para que tengamos una plataforma de entendimiento. No un precio. Si quiero precio, un precio únicamente. A lo mejor no estaría hablando con una empresa de la calidad de la tuya. Estaría hablando con otro tipo. Entonces tenemos que pensar en eso. El precio no es todo. Uno de los grandes errores. Mira, hay un montón de videos acá. Hay mucha gente que no se prepara en la negociación. Y al no prepararse, ¿qué es lo primero que cae? Caen en decir que el precio es todo. El último punto. Presta atención, toma nota y te felicito que estés acá. El último punto. Lo explico acá en mi libro. Nunca temas negociar. Y te doy el gran resumen. Busca el libro, ¿no? Busca este libro. Te va a ayudar muchísimo. Es céntrate en los primeros tres minutos de la negociación. En los primeros tres minutos. ¿Por qué? Porque los primeros tres minutos es lo que más nos dan. En todo acuerdo. Los primeros tres minutos. Si los primeros tres minutos entran bien, hay una conexión que es fundamental que la tengas con esta, con tu contraparte. Entonces, focalízate, demostra, trabaja. Y en estos tres minutos vamos a mostrar empatía, vamos a mostrar cooperación, vamos a mostrar entendimiento. Y vamos a hacer las mejores preguntas. Preguntas que nos posicionen como gente inteligente. En el libro, nunca temas negociar, acá tenés más de 110 preguntas. Preguntas como, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? ¿Cómo vos me podés ayudar a que logremos tal cosa? ¿Cómo ustedes, con toda la experiencia que ustedes tienen, nos podrían ayudar a que nosotros manejemos mejor nuestros costos acá, acá y acá? Esas preguntas donde estamos implicando que el otro es un experto. Lo estamos haciendo sentir bien y de ahí vamos a trabajar mucho mejor. Porque vamos a haber generado y trabajado en ese tip psicológico donde lo estamos tocando y le estamos haciendo sentir a él que estamos acá porque nos interesa. Para eso, también quiero ofrecer otro video, vamos ya mismo a ver otro video de cómo obtener mejores negociaciones, cómo entender mejor a la contraparte. ¡Vamos ya!